Tengan la certeza absoluta que Ecopetrol, no sólo por el hecho de estar listado en la Bolsa de Nueva York y por estar listado en la Bolsa de Valores de Colombia, sino también por la rigurosidad de sus procedimientos y las instancias de evaluación y decisión de las inversiones, jamás va a incurrir en un negocio que no estén cubiertos al 100% los riesgos asociados a la economía. Ese es un compromiso que siempre se ha hecho desde Ecopetrol. Las políticas, los códigos, los reglamentos, el estar listado en las bolsas que he mencionado lo somete a unos procesos estrictos, rigurosísimos, a los cuales nosotros seremos implacables en su aplicación y su rigurosidad.